12.500, 12.500, 600, 700, 800, 900, 850, 900, 950, 13.000, 50, 13.000 a la una, 13.000 a las dos y en 13.000 pesos tiene que valer 14 cenovillos para venderlo a 20. 13, ¿cuánto dije? 13, ¿no? 13.000, 50, 13.000, 100, 50, 200, 50, 13.200 de una vez y en 13.228. El Leo, 12.000, 12.000, 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000, le cabe plata a cenovillo, es pesado, pesado 50, 11.000 pesos, 11.000, 11.000 pesos, 11.000, estamos en 45 pesos y le cabe 20, 50, 70, 150, 250, 350, 350, 350, vale 4, 4 y medio, vale 5, 5 y medio, vale 6, Leo, 6 y medio. ¿Seguro? 11.600 a la una, 11.600 a la dos y en 11.600 vendo, Oscar, 11.600 una dos, 11.600 y vendí. Roberto Cabana, para el Leo, 11.600. 10.000 más livianos que los anteriores, vamos, 11, 11, 10.800, 10.800, 10.800, 10.800 y vendido va, 10.800, 10.800, 10.800, 10.800 y vendido va, 10.800 a la una, 10.800 a las dos, 10.800 pesos, 8 y medio, vale 9, 9 y medio. 10.900 a la una, 10.900 pesos, vendí, Oscar. Oscar, el Leo, los cinco, los cinco, ahí los tienen, los cinco con 20 días de plazo para el pago, los cinco terneros, que dicen que vale, cuánto le quieren poner, 10.000 pesos disparando, para quién, 9.700, 7 y medio, vale 8, 8 y medio, 9, 9, 9 y medio, 10.000, 50, 150, 250, 250, 10.200 y vendido va, 10.200 a la una, a la dos, 10.200 pesos, que divento, bendito es. Leo, 10.200, poniéndole plata, que dicen que vale, cuánto le quieren poner, 9.500 para arrancarlo, 9.500, 9.400, 9.300 para arrancarlo, vamos, buen ternero, 9.300 para arrancarlo, 50 pesitos, valen esa plata, vamos, 50 pesitos, vamos, cuánto valen, 9.000, 8.500, 8.500, 8.500, 8.500 y vendido va, 8.500, che, es barato ese ternero, tienen varios remates acá en la zona para poder completar, vamos, 8.500, 500 a la una, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 8.750 a una dos y en ocho, 8.750, no, 8.8, una dos, 8.8 quedo y vendido, ¿no te espero, Juan? Leo, 3 terneros, vamos rápido, ¿cuánto valen? 8.000, ¿hay alguno que me quiera hacer una oferta? 3 terneros que están sanos, 8.000 pesos para cualquiera, no hay 8.000, ¿qué? esos 3, 3 terneros sanos, 3 terneritos sanos, livianitos, 8.000 pesos, un regalo, vas a ver cómo los vamos a sufrir el año que viene, cómo se van a acordar estos precios, ¿vale o no? 7.8, una 7.8, doy en 7.800 pesos, para Leo 7.800.